Buenos días Buenos días Buenos días ¿Has dejado tú esta taza boca arriba? Ya está, ¿no? Hay algo mal y tengo que haber sido yo Pues no sé, yo no he sido de aquí, no hay nadie más Tú me dirás Bueno, pues sí, habré sido yo, ¿qué pasa? Pues las tazas no se colocan así, te lo he dicho ya un millón de veces Bueno, pues lo siento, don Perfecto No, don Perfecto no, es que estoy cansado ya de repetírtelo No, ya te he pedido perdón, ¿qué más quieres? No, no, perdonado Pues ya está Pues ya está el qué? El tema, ya está aclarado, ¿no? Aclarado Pues te quiero No, perdona, yo te quiero más Tú siempre todo más, ¿verdad? Me voy Cuatro, tres... Lo hemos dejado Vaya, un nuevo récord Eh, ¿qué pasa chicas? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, pues la verdad que hace poco que... Que nos hemos ido a vivir juntas y... Ah La verdad es que genial Ah, me alegro, me alegro Oye, ¿y el negocio este que iba ya a montar a media? Que... Nada, al final lo hemos cerrado y... Y ahora nos vamos un año entero a... Viajar por todo el mundo Chica, ¿estáis bien? Sí Oye, Cari, la cena te ha quedado riquísima, ¿eh? Muchas gracias, churri Y... ¿Tus amigos van a cenar o...? ¿Decíais algo? No, nada, vosotros lo vuestro, ¿eh? Sí, sí, bueno Ah, vale, vale ¿Nos queréis unir? ¿Qué tipos de parejas crees que faltan? Escribilo en los comentarios y si llegamos a 40.000 likes haremos la segunda parte ¡Gracias!